... Y no es delicado que usted nuevamente retoma la lucha y llama a un paro por 48 horas a partir de mañana. Debido a la terquedad de las autoridades, que no respetan los acuerdos y que hace dos meses tuvimos una reunión y se decidió que en esta época que iba a haber dos médicos menos y que los médicos generales iban a estar cada tres días, se le invitó al director y se le planteó que contratara dos médicos. Pero, debido a la terquedad de las autoridades, no lo han hecho. Por eso, le pedimos a la población que no comprenda por qué le hemos llamado a este paro. Además, también, a que en el hospital Luis Bogar y en el hospital de la maternidad, nuevamente, no incumplen, bajándonos nuestro sueldo, con el pago de las guardias. Donde se hizo un trato y se acordó con el licenciado Chanel Rosa, el pago justo, como se le paga a Dajabón, a Montecristi, a Santiago Rodríguez, y también se le pagaba a Mao, y que se nos quitó. El colapso del sistema sanitario, nosotros volvamos a retomar el paro, volvamos a tener una lucha por 48 horas, debido a la incapacidad, a la infuncionabilidad de un director de Luis L. Bogar de Mao. Donde se compromete a resolver la problemática, en este caso, de la falta de médicos generales, y después no lo hace. Donde un director, melaganariamente, melaganariamente, le rebaja la guardia presencial a los médicos de este hospital. Nosotros, el Colegio Médico Filiado Valverde, no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que sigan poniendo autoridades infuncionales. Además de eso, se le agrega, y exigimos además, que se pague los incentivos de SENASA correspondientes como la ley lo estipula. No como ellos quieren estipular, y quieren interpretar las leyes. A los médicos deben de pagarse los incentivos de SENASA, como la ley lo estipula. La situación que se iba a dar en el Departamento de Medicina General, como coordinador, hablamos en varias ocasiones con el director del hospital. Que se iban dos médicos para la residencia, porque tenían nota para ganar y para hacer su especialidad. Y que había médicos también, que por su derecho, le corresponde a su derecho de sus vacaciones también. Que para esta época, iba a haber un déficit de alrededor de dos a tres médicos. E incluso el director, de manera delocrática, decidió un médico en otras áreas del Departamento de Medicina General. En deprimento de la cantidad de médicos que hay. Hoy, nosotros nos vemos la necesidad de estar cada tres días, cosa que es inhumano, para un hospital regional, donde se reciben pacientes de toda la línea noroeste, donde no se están haciendo cirugía, por falta de equipo, y por falta de personal. Y todo llega a este hospital. Nosotros vemos la columna vertebral de un hospital. Vemos consultas, vemos emergencia, y somos los ayudantes en cirugía. Vamos totalmente explotados. Somos unos esclavos de aquí. Nosotros nos quieren tratar como esclavos. Nosotros somos profesionales, igual que ellos, que hicieron una especialidad. Fuimos a la universidad a prepararnos. Vamos a prepararnos. ¡Gracias!